Tío, ¿podrás mandarle un saludo a Hernán a mi madre? ¿Cómo se llama tu mamá? Cristina. ¿Hernán? ¿Cómo se llama la mamá? Priscila. Cristina. Priscila. Priscila, hermosa, te mando un beso grande. Igual me suena cara conocida. Creo que nos conocemos. ¿Quién? ¿Cómo? No sé de dónde, pero le vi cara como... ¿Ustedes dos se conocen? Lo conozco. Mira. ¿De dónde se conocen? Yo le trabajé hace un tiempo. ¿En la construcción? Sí, sí, le hice un trabajo. ¿Qué le construiste a Drago? Y le hice unos cuantos trabajos hace un tiempo atrás. ¿En serio? ¿De qué? ¿En su casa? ¿De qué? Todo lo que es reformas, baños, cocinas. ¿Y los pagó a término? Sí. Bueno, bien. Bueno. ¿Qué me miras? La cara, sí. ¿Eh? ¿Sí? Se agrandó el baño. ¿Se agrandó el baño? Sí. Ah, porque vos debes ser de... No había mucho espacio en el inodoro. Ah, ¿entre el inodoro y el bidé? No, te pegás unos golpes ahí en la rodilla. Sí, me dejó todo y me pintó divino. ¿Ah, sí? Sí, le pagaste a tiempo. Bueno, sí, ya dijo. Y labura bien, labura bien. El mejor. ¿Es recomendable? Muy. ¿En serio? Sí. Ahora tiene una persona. ¿Y si te quieren ubicar, cómo te ubican? Bueno, mediante el Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Aplicación Estrebal. Amor. ¡Ah, bueno! Muy bien. ¡Ah, bueno! ¿Eh? Es el uno, ahora me acuerdo. ¿Es serio? Quedó divino, Jorge, gracias. ¿Pero qué tal? ¿Pero cómo te agrandó el baño? ¿Para dónde te agrandas un baño? Corrió una pared y tuvo que levantar un poquito el piso y modificar el desagote que va del inodoro. ¿Pero no te quedó todo ahí trabado? No, no, pintó todo divino. No, no, puso una S que... Fluye, fluye. O sea, ¿y te quedó lindo? ¿Y seguís viviendo ahí? No. ¿Ah, te mudaste? ¿Pero para qué tanto lío? Me voy a llamar para que... Pero no, no, bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 5.000 pesos. Muy bien. Gracias.